¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy conoceremos quiénes fueron los ganadores de los tan deseados celulares. Pero antes de empezar, te invito a regalarme un likeazo, suscribirte al canal y activar la campanita, mi rey. Para que estés informado siempre de todo de Blue Destry. No siendo más, comenzamos. Esta es la lista de los ganadores. Para encontrarla tienes que irte directamente a la página oficial de Blue Destry y la vas a encontrar. Ojito con lo que dice, ganadores del sorteo el 26 de julio. Siete personas se ganaron siete celulares. Y más abajito nos deja ver más de 60 personas que fueron premiadas con oro ilimitado. Bueno, no oro ilimitado, 9999 de oro. Varios de ustedes me habían dicho, hey Kraken, pero yo me saqué esto. Yo debí ganarme el oro, debí ganarme el celular. Bueno, mucha gente está confundida. Y piensan que esto es el premio, el celular, ¿no? No, esto no es. Eso solamente es como el boleto para participar en el sorteo. O sea, es como para participar en el sorteo tenías que sacarte ese boleto. Si no te salía ese boleto, entonces quería decir que no estabas participando. Pero como a todo el mundo le salió, todo el mundo estaba participando. Bueno, lo más complejo aquí es, ¿quiénes fueron esas personas, Kraken? ¿Cómo hicieron para elegir a esas personas? ¿Será que BlueStray escogió a esa gente que estaba desconectada? Que ya no jugaba más en BlueStray. Y hizo trampa eligiendo personas desconectadas para ellos quedarse con los celulares. Bueno, la verdad es que no fue así. BlueStray hizo un sorteo en el cual está regulado por leyes. O personas que estén vigilando cómo se realiza este evento. Pero él no puede elegir personas, obviamente, que estén desconectadas. Desconectada porque, obviamente, no le salió el ticket a una persona que estaba desconectada. No le pudo haber salido este boleto o este ticket. Y si no le salió ese ticket, pues, obviamente, no estaba participando en el concurso de los celulares. Pero si eres una persona que no pudo ganar y ni siquiera pudiste ganar el oro, no te preocupes, mi bro. Como bien lo dice aquí, este es el sorteo del 26 de julio. Y únicamente se eligieron 7, 7 celulares. Aún nos falta este evento. O bueno, que suban los resultados de estos ganadores. Los ganadores del 27 al 7 de agosto. En total son 10. Lo que quiere decir es que tienes todavía chance y oportunidad de ganarte estos celulares. Tranquis, mi querido amigo. No pierdas la esperanza. Mejor deja un likeazo porque si dejas el like tendrás más probabilidades, más posibilidades de que te puedas ganar uno. Y recuerda que si no ganas el celular, pues, puedes ganarte el oro. Y para que vean que yo soy bien buena onda, aunque no te puedas ganar ni el oro ni el celular, te invito a unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Porque voy a estar haciendo muchos eventos donde podrás ganarte muchísimos oros para ti. Y en otras noticias, muchas personas están quejándose porque muchos jugadores se ponen AFK. Y esto resulta muy molestoso para las personas que sí quieren jugar normalmente. Poder participar y ganarse este evento, pero lastimosamente mucha gente se está desconectando en plena partida. Se les recomienda entrar con amigos porque los randos terminan yéndose. Les doy de consejo buscar amiguitos. Si no tienen amigo en el grupo de WhatsApp, ahí podrán encontrar amigos que les acompañen a jugar unas partiditas del famosísimo Payday. Bro, como las noticias no acaban, esto no termina. Muchísimas personas han reclamado, están presionando de lo malo que está el pin en el mapa de Shooter Island. Al parecer, el mapa tiene muchos problemas con el tema del pin. Lo saca en plena partida y se pone obviamente en AFK. Pero si eres una de las personas que sufre estos problemas, recuerden que no todos los problemas son culpa del juego. Así que te recomiendo hacer esto, parcerito. Cuando entres al juego, procura, procura, siempre irte a configuraciones y elegir la opción en gráficos. El juego tiene dos opciones, o tres opciones prácticamente. Una es donde prioriza el rendimiento. Solamente pínchale ahí y te dará un mejor rendimiento para tu móvil. Se le recomienda para los dispositivos gama baja. Y el otro que es para priorizar la calidad. Esto quiere decir que se va a ver mejor el juego. Pero no te garantiza que te va a correr mejor, ¿no? Calidad le quita rendimiento y rendimiento le quita calidad. Por último, tenemos la opción personalizada. Aquí podemos observar que cada vez que pone algo en extremo o en su máxima calidad, nos deja un aviso informándonos de lo que puede producir eso. En este caso, subir los gráficos al máximo provoca recalentamiento. O una frecuencia de fotogramas bajas. Esto quiere decir que se va a ver saltones o tirones, como muy comúnmente le decimos. Hay muchos tirones, bro. Si tienes un buen celular, colócalo en máximo, todo al máximo. Aunque puedes ir probando, ¿eh? Tú puedes ir probando. No, pues me va súper bien, la verdad. No, me va mal. Entonces ya lo puedes cambiar. Acústalo a tu cómodo y tendrás un mejor rendimiento en tu celular. Y para el tema del PIN, pues siempre verifica que tengas un buen internet, que estés en la región que tú deberías estar. Y, Kraken, ¿cómo puedo comprobar yo si mi internet está bueno? Juega en el mapa Valle. Revisa el internet, cómo te va ahí, si tu PIN está bien o los FPS están estable. Y compáralos con los de Shooter Island. Si notas un cambio, por favor, repórtalo. Pero aquí te voy a dejar los enlaces donde puedes comunicar con ellos y mostrarles qué dispositivo tienes. Y especificar qué error te está pasando o qué problema estás teniendo con el juego en Shooter Island. Y con esto a ti creo que podrás mejorar mucho tu rendimiento, tu jugabilidad dentro del juego. Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. Suscríbete para que estés enterado de todo. Activa esa campanita, mi rey. Y no te pierdas la final de este torneo que tenemos. Por un pase élite. Nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.